La Ilustre Municipalidad de San Carlos y el Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto tienen el agrado de conmemorar en este acto el Día del Santo Patrono de la Ciudad. Damos inicio a este acto cívico con nuestro himno nacional. A continuación, el docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del Liceo Politécnico, señor Jaime Varela Yáñez, dará lectura a una locución relacionada con el Día del Santo Patrono de nuestra ciudad. Tiene un origen germánico caro, que significa fuerte, valeroso. Algunos personajes destacados en la historia han tenido este connotado nombre, como son Carlos Magno, Carlos V, Carlos IV, Rey de España. La Ciudad de San Carlos de Itigüe, fundada el 3 de julio de 1800 por Joaquín del Pino de Rosas y Negrete, justamente le va a otorgar el nombre en honor al Rey Carlos IV de España a la Ciudad de San Carlos. Pero también la historia eclesiástica ha destacado a muchos religiosos como el sacerdote italiano San Carlos Borromeo. Y cada 4 de noviembre, la Iglesia celebra este santo patrón. Nació en Italia, en 1538, en una familia adinerada. Adinerada, ocupó altos cargos especiásticos, llegando a ser a su obispo de Milán y Cardenal, desarrollando una gran labor. Renunció el dinero para servir a Dios y al prójimo. Carlos Borromeo practicaba la humildad. Atendía a todos sin pedir nada a cambio. Fue el primer secretario del Estado Vaticano y fundó cientos de escuelas de catecismo. Formó a sacerdotes y redactó reglamentos. Cursó el doctorado de Derecho en la Universidad de Milán. Carlos Borromeo fue un cristiano con mucha virtud, con mucha fuerza. Un luchador incansable. Se preocupó de administrar los estados pontificios y de reformar al clero y la Iglesia. Fue un hombre humilde, austero y bondadoso a pesar de los tiempos difíciles que le tocó vivir. Carlos Borromeo se convirtió así como uno de los grandes hombres de la Iglesia Católica del siglo XVI, ejerciendo influencia en su restauración. Muere el 4 de noviembre de 1584. Actualmente existe en la ciudad de San Carlos un templo católico con el nombre San Carlos de Borromeo, contribuyendo al desarrollo espiritual de sus vecinos. Se ubica en calle Tempú, frente a la plaza y que por las secuelas del terremoto del 2010 tuvo que ser remodida y reconstruida nuevamente. La ciudad de San Carlos, como una pujante y emprendedora, posee además convenios muy importantes, desde 1992 con la ciudad hermana de Baena, España, permitiendo la prevención internacional como ciudades hermanas. Hoy existe en San Carlos la Avenida Baena y Guía Baena, en honor a dicha ciudad. En el contexto del progreso y modernidad, la ciudad de San Carlos ha ido creciendo gracias a la visión y trabajo más comunado de sus autoridades y vecinos, reflejado en grandes obras como el nuevo edificio consistorial municipal, la remodelación del Parque Quirel, la construcción de nuevas poblaciones, el centro cultural que fomenta la cultura en todos sus ámbitos, la remodelación de la plaza de armas que satisfacen las necesidades e intereses de sus vecinos, entre otros adelantos. Hoy, San Carlos se ha convertido en un sociedad comercial, agrícola, turística, artística y cultural muy importante, resaltando sus costumbres, personajes, grupos reconocidos a nivel nacional e internacional como Los Ángeles Negros, Violeta Pagas y otros. El patrón de San Carlos, San Carlos de Borromeo, la ciudad seguramente también ha protegido y le ha dado la fuerza y sabiduría a nuestras autoridades para seguir adelante en su afán de servicio público y progreso. Con la aprobación de la nueva región de Ñuble, San Carlos se convierte en la capital provincial de la provincia de Cunilla. Siendo un gran desafío, pero estamos seguros que con los recursos, capacidades de sus autoridades, el esfuerzo y trabajo de su gente, se logrará responder a esta nueva tarea y engrandecer a nuestra ciudad hoy y siempre. Muchas gracias. En el barco de la celebración del Centenario de Violeta, el rumbo vocal del Liceo Politécnico, dirigido por la docente señorita Eugenia Baricio Leiva, nos interpreta a continuación el tema musical Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como decir jacinos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan tranquilo como un segundo, volver a sentir profundo, Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo Eres cristal de fecundo Se va a enredar, va enredando Enredando en el mundo la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay, sí, sí, sí El amor es sorbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los misioneros Y el amor con sus esperos Al viejo lo vuelve niño Y al malo suelo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va a enredar, va enredando Enredando en el mundo la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Ay, sí, 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 sí De par en par la ventana Se abrió como por el canto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Y va brotando, love con sus avez Enredando en el mundo la llena Porqueーい Enredando en el mundo la llena Y va brotando en el mundo la llena Y brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y si, si, si. Se va enredando, como el muro en la piedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y si, si, si. A continuación, la ilustre Municipalidad de San Carlos, representada por su alcalde, don Hugo Nairi Ebrida Fura, y por el cuerpo de concejales de la comuna, conferirán sendas y distinciones municipales a la Banda Instrumental del Regimiento Número 9, Xián, y a la Base Naval Talcahuano. Gracias. 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 El señor alcalde de la comuna, don Hugo Nairi Ebrida Fura, entregará su saludo a todos los presentes. Para mí es un orgullo saludar en este día a todos los que nos acompañan, a la comuna entera y al país. Nosotros somos parte de un país, y no solo ya este país, también somos parte de una federación latinoamericana de nueve países. Y eso está claro. Ha ascendido en todos nuestros congresos, en todas nuestras actuaciones, y en los compromisos que se están realizando a través del mundo que pertenece a Latinoamérica. Recién se hizo un congreso en Colombia con ese objetivo, con estatutos, con reglas, con normas, con programas, la medicación. Y no es menor pensar que estuvo aquí México y estuvo Rumanía durante tres días actuando voluntariamente. Solo pidieron un alojamiento que fue el internado y alguna comida sencilla para poder sobrevivir. No es menor que dentro de nuestro país han venido a Noche de Angol, en las mismas condiciones. Un congreso magnífico de 30 profesores, pero maravilloso, con 42 años de sister. Y así hemos tenido invitaciones que nos hacen la gente a venir, a través de todo el país, y también de grupos de otros países de Latinoamérica, que quieren celebrar nuestra violeta. Por lo tanto, si hoy día celebramos San Carlos con la Iglesia, con San Carlos Borromeo, queremos celebrar y queremos destacar a mucha gente, a todos los que han hecho algo por esta linda comuna y lo han ayudado a desarrollar. A nuestros hermanos de España, tenemos aquí a su representante. Día de atrás homenajeábamos esto con la hermandad que tenemos a través de nuestro querido amigo español, un señor radicado, que todos lo conocemos, y que nunca ha perdido ese contacto de lo que fue Baena con nosotros, de la plata que dio para comprar la casa de Violeta, y lo que ha significado, y de la avenida que llega a su nombre. Que no es avenida todavía, pero ya será. Pero así se llama, avenida Baena. Destacar, entonces, a todos los que han desarrollado esta comuna, a los que hoy día tienen el comercio que activó los restaurantes, especialmente, y que arrajo a mucha gente más, que necesita tener una comida al paso. Un desarrollo enorme que ayer leí en el diario, y que hoy día está en tremendo conflicto y discusión del problema de las patentes de restaurantes. Porque por un lado se quieren exigir patentes, y por otro lado el turismo no se asocia, no se coordina, a pesar de todo lo que se habla y se ha gestado en este gobierno, de decir que este es como a 2% del PIB del turismo debe subir al 6. Bueno, el problema nacional no es mío solamente. Ojalá algún día se arregle. Deberían arreglarse muchas cosas. Y ya hay que arreglarse. No todas se pueden en un mismo día. Esperemos que la voluntad, especialmente los que sean elegidos en esta elección de diputados, senadores y presidentes de la República, tengan conciencia de lo que hay que arreglar. La lista es alto, larga, y tampoco me interesa darla, para que no se diga que aquí hay un interés político, o un interés distinto a celebrar nuestro santo, San Carlos. Bueno, quiero agradecerle una vez más a todos, decirles que el futuro que se avecina en San Carlos es explosivo, creo que dentro de 10 años los que estamos aquí lo vamos a desconocer. Los que vienen de afuera ya lo desconocen. Un paso fronterizo Minas Ñuble, con 110 kilómetros solamente, con una altura de 1.300 metros, con 40 metros de camino, o de espacio para tener, compartir, tener algunos lugares de veranear para las personas, cuanto lo planifiquemos definitivamente. Comprado por la Municipalidad de San Carlos y San Fabián, no es menor. Los que van a querer pasar por aquí, en el corredor bioceánico, por el transporte tremendo, que significa los 300 kilómetros hasta Tartagüano, contra los 1.200 kilómetros que tienen ellos al mar, para ese tipo de actividad comercial, y también para la actividad turística, que van a ir a Cosquecura también, con 230 kilómetros. Desde allá. Y lo que significa el Punilla, para los que quedan en el Punilla, yo creo que en el Punilla lleva 100 años, es centenario, pero ahora va a ser cierto. El Punilla está en varios gobiernos, que han habido, pero en el último gobierno del señor, que está candidato hoy día, que llega ahí, y la señora Bachelet, que continuó, se hicieron todas las confirmaciones de que sí, 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 nunca loco. Se han dado algunas observaciones de ahí, los menos que nunca faltan, y que impiden muchas veces desarrollo con la excusa del ambiente. El Punilla se firmó en Concepción, abriendo la licitación, yo integro esa comisión establecente, el Punilla se fue a Contralorí, salió aceptado, el Punilla tiene Contralorí, tiene expropiaciones realizadas, y tiene por supuesto un compromiso de iniciación de esa obra, en julio de 2018. Y para los que no saben qué es el Punilla, son 600 millones de metros cúbicos de agua, embalsadas para que no siga lloviendo, y terminemos que en enero y febrero, andamos, y ya, ahora andamos con camiones al jíbre, desparramando por ahí, agüita para que haya en, a veces, los animales, y dándole a la gente para que sobrevive. ¡Qué absurdo! El Punilla permitiría también reemplazar la idea loca del lonqué, y mejorar el agua que está cayendo, yéndose a Conquecuna, y que se puede aprovechar a través del Navotado que llega a San Nicolás y a Chacarán, también para San Nicolás, Ningüe y Quilma. Y ese estudio es así. Por lo tanto, lo que viene, el desarrollo que debemos tener, el hecho de que seamos una potencia agrícola en decadencia, que hoy día no tiene cómo regar los pastos de verano, ni la remolacha en la extensión antigua, ni el arroz del cual éramos una potencia, junto a la comunidad de Iquén. Volveremos a hacer y con mucho más potencia, y volveremos a tener que comprender que somos San Carlos. No somos el Rey Carlos, pero somos San Carlos. Y somos ciudadanos simples y comunes. Somos la mayoría agricultores, campesinos, con un poquito más terreno. Aquí no hay terras pendientes, ni hay señores feudales, como alguna vez alguien ha querido decir. Es una comuna de gente de esfuerzo que tiene 53.000 habitantes, más o menos, puede que me equivoquen, unos dos o tres, y que además tiene el desarrollo que corresponde. El viernes discutíamos con algunos personeros del Servicio de Salud, que vinieron a hacer un shock, a decirnos que está bonito el terreno que habíamos entregado, al sistema de salud para hacer el nuevo saldo. es más que un cefano, a que comería. Todos los días, con noche y con sábado y domingo, nos pidieron que bailantáramos a la calle y hiciéramos aguacotado y todo, lo hicimos. Llevamos tres años y el diseño no lo han hecho, solo saben que va a ir. Pero ahora nos prometieron que el diseño, como estamos en definiciones, se haría. El diseño, dibujarlo y calcularlo. Cuando después, alguien comenta que no había recursos y el CORE nos torió, como se dice, con esas carpas rojas, para ver si teníamos un proyecto para ocupar hasta 5.000 millones y sabiendo que teníamos el de la Feria Libre, hace tres años que le entregamos el terreno, y sabiendo que teníamos este sal, y sabiendo que teníamos además el polieportivo, que hasta está hecho el diseño, todos lo hicieron ver como que no estaba listo para entregar o siquiera comprometer los recursos. Muchas gracias a quienes corresponden, ya vengan tiempos mejores. Muchas gracias. El grupo folclórico de esta unidad educativa que dirige el docente señor Jonathan Fuentealba Enríquez, nos interpretará tres cuerdas. Muy bien. б Ay, yo es su amor lo es su amor lo es la herida y la paz es más fuerte la pasión de Dios ¡Gracias! 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 El grupo vocal del Liceo Politécnico, dirigido por la profesora señorita Eugenia Aparicio Leiva, interpreta a continuación el himno de la ciudad de San Carlos. A devolver tu valle en la tierra, cordillera que empieza a guapar, tu labo de perfil a tus bares, y se enmarca tranquilo pasar. En el 1800 revienta, tradición de saber y soñar Es la lluvia del tiempo que encuentran, el amor de la paz En la séptima región, con motivo de los mega incendios ocurridos durante el verano recién pasado En reconocimiento a la labor realizada por los bomberos de San Carlos El señor alcalde de la comuna, don Hugo Naílle Brías Cura Procederá a colocar una condecoración al estandarte De inmediato cedemos la palabra a continuación Para bendición a nombre de las iglesias evangélicas Es así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero esto digo El que siembra escasamente, también segará escasamente Y el que siembra generosamente, también generosamente segará Para que tu bendición sea sobre esta máquina Tenga una larga vida útil Solamente lo de perfecto, por el uso, por los años Pero señor, que cumpla el objetivo para el cual fue adquirida Muy buenas tardes Agradecemos la bendición del Pastor Licio Bastías Que nos hemos coordinado juntos para este momento ciudadano En que vamos a bendecir este hermoso carro del Cuerpo de Bomberos En Dios, en tu gran bondad Bendice a quienes se entregan el bien del prójimo Bendice a esta herramienta que procurará llevar un buen servicio Y bendícenos también a nosotros A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Bendice a quienes se encuentran en esta actividad Muy brevemente quiero señalar En representación del Gobierno Regional y del Consejo Regional Que al ver esta ceremonia Nos satisface de haber sido parte de una iniciativa Que viene desde el año 2013 aproximadamente En el Gobierno anterior Firmamos un convenio de programación Que iba en apoyo también de los 54 cuerpos de bomberos de la región Este carro se enmarca en un segundo convenio Que ya se ha materializado en apoyo a una institución A la cual la comunidad le debe mucho Y que tenemos que tener siempre presente De apoyarlos porque sin ellos Tendríamos muchas dificultades Como comunidad Quiero aprovechar este instante Para saludar en el alcalde y el consejo En sus autoridades Y en la comunidad Saludar a nuestra ciudad en su onomástico Nadie mejor que la comunidad representa a San Carlos Así que un saludo afectuoso, cariñoso En este día en que conmemoramos el onomástico de San Carlos Y al cuerpo de bomberos una vez más El agradecimiento por todo lo que hacen por sus comunidades Esperamos que en la gran tarea que viene En la instalación de la nueva región de Ñuble El consejo regional de Ñuble Y el gobierno regional de Ñuble Pueda seguir esta senda de apoyo Y de trabajo conjunto con el cuerpo de bomberos Felicidades y muchas gracias La confianza, el cariño que el gobierno regional tiene Con el consejo regional Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!